de homicidio agravado, todos los elementos y las diligencias que se realizaron arrojaron como resultado que el juzgado determinara esta detención inmediata e incomunicado. Entendemos que quizás en el día de mañana se han regladado a la ciudad de Río Grande para declarar recién porque todavía se están haciendo diligencias y faltan culminar diligencias judiciales. Bien, pero en este caso ¿cuándo toma intervención la policía? Porque digamos que esta chica por lo que trasciende está desaparecida ya hace varios días. ¿Y el juzgado de Río Grande cuándo toma intervención en el caso? El juzgado de Río Grande toma intervención de manera prácticamente inmediata al recibir al paradero. El paradero se lo recibe con fecha 30 de junio. Por las características del paradero y por lo que comenta la persona que es una amiga de la víctima que se acerca y pone en conocimiento en la investigación que comienza a hacer la comisaría en estos testimonios de allegados, de vecinos, donde toman cuenta porque también la comisaría hacer la investigación interna y si surge de que había antecedentes de violencia de género de hace un año atrás, que había habido en su momento estas medidas preventivas y de restricción. Entonces ahí pone en conocimiento al juzgado de la situación ante la posible situación de riesgo que estaría viviendo esta mujer y por eso inmediatamente le piden las medidas judiciales de allanamiento para la morada porque, como ya sabemos, si no hay normas judiciales en el domicilio no se podía empezar. Teniendo en cuenta que estaba la expareja y que lo que aporta la amiga, que es la que radica el paradero, donde dice que prácticamente no había vinculación con este hombre, que ya no convivían de hacía tres meses, entonces llamaba la atención a quien se presentó y por ende al personal policial al comenzar la investigación y no se contesten los testimonios con la realidad que debería estar pasando. ¿La mujer cursaba un embarazo? ¿Está confirmado esto? Eso se va a determinar con la autopsia. Según los dichos de la amiga, estaría cursando un embarazo, pero se va a determinar fehacientemente a través de la autopsia. ¿Y sería de esta expareja? No, se desconoce eso. ¿Ahora sería el único implicado? Sí, todos los elementos que se lograron establecer a través de las diligencias judiciales que se realizaron y las diligencias de la comisaría, dan como positivo para que esta persona detenida en común.